Con una ceremonia, el Gobierno Regional de la Libertad en el marco del Día de la Mujer reconoció a mujeres de nuestra región por su destacado trabajo. Destacar que en este Día Internacional de la Mujer, nosotros hemos querido reconocer a aquellas mujeres que han contribuido de manera valiosa a que en este momento la lucha de las mujeres tenga resultados positivos. Reconocemos también que hay todavía mucho camino por andar, pero en este Día quiero dar un saludo muy cordial y muy fraterno a todas las mujeres de la región y decirles que no sejemos en el empeño de seguir contribuyendo al desarrollo de nuestra región desde donde estemos. Manifestaron que se cuenta con un área exclusiva para promover las acciones a favor de la mujer. En la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social y en la sugerencia que yo lidero hay un área exclusivamente de mujer y género y esta área se encarga precisamente de promover, de programar, de supervisar y de evaluar todo lo que significan las políticas regionales respecto a la promoción y protección de los derechos de las mujeres. Cabe indicar que fueron reconocidas 20 mujeres de diferentes organizaciones e instituciones.